¡Sua! ¿Qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy os traigo otro vídeo de Ghost Watchers Y nos vamos a ir a un mapa nuevo La comisaría Donde nos va a acechar otro bicho nuevo Lo que no es novedad es que se muera Willow Que cosa es verdad Vamos allá ¿Vamos a casar algún fantasma? ¿Un fantasma? ¿Vamos a ataque la Voodoo Doll? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si taque a Voodoo Doll? ¿Taqueamos una Voodoo, no? Madre mía Oye, y si hacemos, no sé por... Claro, mira otro mapa Igual la escuela se nos queda grande Es que no sé cómo son de grandes Los mapas, eh Vamos a darle al cuartel de policía Con dos cojones Uff Si la investigamos no sabemos Qué miedo Vale, a ver Tomar foto de un ataque fantasma Usar el espejo maldito Mide el MF Y enciende todas las velas del edificio ¿Estamos locos? Esto tiene pinta de ser grande ¿No hay un mapa por aquí? No se ve, ¿no? Escúchame, uno de los dos que se suicide Y hágalo de las velas Seguro que me matan a mí Ya sabes cómo va el asunto Vale, ni siquiera he visto Este mapa, ¿vale? En vídeo O sea, solo he visto casa Vale Dejo aquí esto Y voy a buscar más cosas Give us a sign A ver Give us a sign Give us a sign Estoy dando una vuelta, ¿eh? Por aquí ¿Aquí no hay puerta? No aparece Aquí hay una puerta, mira Vale, yo te sigo, ¿vale? Porque estoy con Con el MF en la mano Pero es que tengo que hacer Lo de las partículas, ¿eh? Sí Give us a sign Give us a sign ¿Sink? ¿Aquí, aquí? ¿Pone el MF aquí? No salta, ¿eh? Aquí, no Las partículas tampoco Será una mierda Y ya está Sí, simplemente Habrá dado un aviso El propio bicho Y ya está Joder ¿Qué sitio es este, tú? Se oye un... ¿Eh? ¿Qué es esto? Mira, mira, mira ¿Qué hay aquí detrás? El juguete, maldito Y el espejo Está el espejo Vale, pero tenemos full Las cosas en las manos Oh, sí, tío A ver Give us a sign No me da partículas Bueno, al menos ya sabemos Dónde está el... Sí El espejo y el juguete Vámonos A explorar un poquito más Esta zona ¿Eh? MF Nivel 3 aquí A ver, las partículas No me las está dando ¿Sí? ¿Me está cargando partículas? ¿5%? ¿Dónde están las partículas? Estás cargando 5, hija de puta Partícula mierda ¿10? ¿Qué sitio es este, tío? ¿Qué mal rollo? Es una cárcel, joder Sí, tío ¿Dónde están las putas partículas, tío? Me cago en Dios Me da que es arriba, ¿eh? Por aquí también se puede subir Qué susto me has dado, coño Perdón ¿Qué pasa, signos? ¡Tías! No afiles cuchillos Danos una señal ¿Qué me gusta, sing? ¿Qué pasa, sing? ¿Qué pasa, sing? Pero si Nada más que te ha traído hasta ahí Qué tontería, colega Qué susto me ha dado Vale, esta es su habitación Sí Voy a dejar esto El MF, como mucho Ha llegado hasta nivel 3, ¿vale? Las partículas no suben, tú Vale Como voy a volver Voy a coger el Pejo Hostia ¿Dónde estás, tú? ¿Dónde estoy, de qué? Yo me he pirado ¿Me están dando partículas? ¿Por dónde estás, tío? Estoy más perdida que el puto Wally En la sala suya de fantasma estoy Vale, estoy en la entrada Pues ya está Vete a la entrada Está subiendo Está en la planta de arriba ¡Hola! ¿Qué me coge? ¿Qué me coge? ¿Me lleva otra vez? ¿Y yo qué sé? ¡Socorro! Vale, te estoy... Te he escuchado, te he escuchado ¿Escaleras arriba? Te he llevado para arriba Las escaleras Me he llevado... Me he llevado hasta el fondo, ¿eh? Esto es muerte Ah, pues no Coño, has tirado aquí La linterna, niña Del panic Te has ido para arriba, ¿no? Eh... Sí Estoy en las oficinas Sí, sí Por ahí, por ahí estoy ¡Ey! ¿Qué cojones? Está metido aquí dentro Y ha cerrado la puerta Con un par de huevos Está contándome Está contándome las partículas Espérate ya ¡Joder, tío! ¿Por qué no has cuenta tan lento? Vale, ven Te voy a llevar a tu linterno Por favor, gracias Es que justo estaba Fuera Estaba en el puto marco Y ahí me reventa la vida Digo, qué cabrón Vale, partículas subiendo Venga, dámelas ya Vale, los dejo entonces Estaré ahí fuera Sí Vale, de 100 a 500 las partículas Coño, cómo le ha costado cargarlas Tú, la madre que me parió Pero abre la puerta Vale, espérate Las partículas A ver De 100 a 200 A 500 De 100 a 500 Vale, el MF No pasaba de nivel 3 Venga Tenemos la horcada El ahorcado O la niña Que puede ser joven Promedio Lo que sea A ver La ouija Taque a Voodoo Doll My friend Taque a Voodoo Doll Eh Alguna defensita Estaría bien Sí Visto que la tiene cojera conmigo Si es el ahorcado Vale Y si es la niña Que hago un 10 No coinciden en ninguna Es que necesitamos más Hagamos una cosa Ven Mira Tú coges El palo De El trípode De la esfera Esta O el otro Vale Yo me cojo el otro Vale Los tiramos al suelo A la vez Y ya está Con el botón izquierdo O sea Era darle al izquierdo Este era soltarlo en el suelo Sí Vale Eh Eh ¿Qué es eso? Sí De lado a la izquierda De lado a la izquierda De lado a la izquierda Vale A ver Can you talk Talk Polvos de talco Has cogido tú el termómetro Sí Taque a Voodoo Doll No Chiclin no Taque a Voodoo Doll Está llorando diría Eh Vamos a dar una vuelta Vamos otra vez Sí Vamos a dar una vuelta Y si vemos que ataca Tiramos las mierdas esas en el suelo Give us a sign Aquí te has dejado la cámara ¿Eh? Para hacer una foto Sí Del ataque Del fantasma Sí Pero si siempre me cojo a mí Vaya foto voy a hacer Give us a sing Hay que llevarse el peluche ese también No tenemos por qué Eh Eh Ha tirado cosas Foto 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 de esto Mierda Si no tengo la cámara de encima Estaba midiendo temperaturas Vale a ver Espérate que dejo el termómetro aquí No veo huellas eh Yo diría que se la ahorca Ay tu revés Pero si te dejan en el mismo lado Es impresionante Se te ha caído la cámara La he tirado por si podía sacarle Foto Vale Tiremos las mierdas al suelo Aquí ven Deja las cosas en el suelo Ahí ven No pero hemos turco Foto 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 eh Si lo ves foto Te ha matado Vaya Sí tío Va puto matado Que desgraciado Es una calavera con una lengua tío Entonces es ahorcado por huevos Que viene Vale Pues me voy a dedicar a encender velas Que viene A ver Si es el ahorcado Hostia que no puedo encender ¿Cómo se encienden velas? Con un mechero Sí sí Es el ahorcado tío Está subiendo Lo acabo de ver Con la cabecita colgando ahí Te lo estoy diciendo Ese no deja huellas O sea huellas ya sabemos que No deja huellas Es el ahorcado Ok Entonces efectivamente El ahorcado protege Con la bola de luz Que tenía yo No con el palo Que tenías tú Y por eso no se ha llevado Porque te has ido lejos Te he dicho Vente cerca No sé qué Me ha entrado todo el pan Y me ha quedado Y me ha quedado Ay Dios mío ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Sería alerta Si lanzase el muñeco No sería ninguna Y si lo levantase Sería tranquilo O sea O no interactúa O lo lanza Vamos a ver si hace algo Take a voodoo doll Take a voodoo doll Yo movería la muñeca voodoo doll Tú cállate que estás muerta Los muertos no hablan Que se calle Uy lo he tirado con la G también Uy que bueno Mira como lo he dejado tú La tabla de Ouija Ahí entre los dos palos Estoy en la planta de abajo Investigando Ya que estoy Sin vergüenza Puede que sea Que no interactúa Con la voodoo doll Me parece súper raro Se ha movido la Ouija Casi al principio ¿Vale? Venga Voy a asumir Que no interactúa Con la voodoo doll ¿Vale? Si Es alerta Vale Tengo que tirarle Agua bendita Y si fuera Tranquilo Tendría que tirarle Agua bendita también ¿Cómo? Agua bendita Sal de fuego Enciende tres velas De la zona Crucifijo ¿Qué ha sido ese ruido tú? Ese ruido Eso te iba a decir ¿Qué ha pasado? Qué susto Mientras miro cosas Coño No me hagas esto Fantasma mierda Este Si levanta el voodoo Y es tranquilo Agua bendita Sal Enciende velas Y crucifijo Y si no interactúa Y es alerta Agua bendita Sal de fuego Enciende tres velas Fuego bendito Vale O sea Cambia el último paso Yo creo que Que es alerta tío Asumiré que es alerta ¿Vale? Pero de momento Puedo empezar a hacer cosas Y esas cosas son Agua bendita En la parte de abajo No he visto velas ¿Vale? A ver Agua bendita ¿Dónde está? Creo que es esto Vale Voy a tirar este bicho aquí Voy a buscar velas Está atacándome Te voy a tirar Te voy a atacar Sal No, no salgo Le tiro el agua bendita ya Bueno Sí Ven capullo Ahí viene Vale Bien Hijo puta Qué mal rollo de bicho Coño Vale Agua bendita Primero de esto De hecho Este ¿Qué más? Ahora El sal de fuego Que supongo Es la sal roja Ven acá Ya la tengo Vale Estiendo el ascensor contigo Vale ¿Qué hacemos? Vale Ve rectito ¿Dónde está la izquierda De la oficina? ¿Entró? Ahí hay velitas Vale Tienes que mirar Y hay un cadáver Encima de Vale Sí Encima de los escritorios Hay velas He visto He visto dos Una Esto es una vela O es una taza Esto es una taza Mira Donde está el peluche Hay una vela ¿Te va el fantasma? Ya lo veo Ya ¡I will catch you! ¡No te tengo miedo! ¡Hijo de puta! No, ha pasado de ti No, no, no No ha pasado Está cerca A ver si lo veo A ver, he visto una vela Pero aquí hay tres velas Mínimo tres ¿Dónde? No, aquí ¿Dónde está el peluche? Vete al peluche Mira, ahí hay una Vale He visto dos ya Vale Y en la oficina que tienes Justo enfrente Ahí hay más velas también Oficina ¿Cuál oficina? Esto no Por la otra puerta ¿Esta? Sí Ay, ya se ha dicho Tiene salón Bueno, pero no se lo voy a tirar No se lo voy a tirar Que me pille Vale, ya he visto la otra vela Coño, qué susto me das ¿Vas a abierto tú la luz? Eh, no No la he abierto yo Te va, eh Que venga Aquí he visto una... ¡I will catch you! ¡I will catch you! ¡Joder, qué susto me ha dado! Dios, ha aparecido de la nada Sí, tío Dios Vaya ataque En el sitio contrario Estaba su rastro Y es como What the fuck Ha aparecido por el sitio Que no era Dios, espérate Que me ha petado la patata Tengo que encender tres velas Y después ¿Qué tengo que hacer? Usar el fuego bendito O... Es que no interactúa Con la búdula Así que será el fuego bendito Por huevos Sí Vale, voy a por las velas Vale, acuérdate Una la hay en el peluche Ahí tienes una Que con Dios que me paro He tirado el mechero Sí Una Y el fantasma está En esa habitación Vale, dos Tienes ahí dos encendidas Ya está, tres Y te viene el fantasma, eh ¡Hijoputa! Muerte con la luz Si me... Si no afecta la luz Me mata Me voy Me voy, me voy, me voy El fuego bendito ¿Cuál es? Es el palo este Entiendo Y la antorcha Vale Venga, que lo voy a hacer del tiri I will catch you You motherfucker Que hay aquí un lavabo Qué rico Hay una vela en el lavabo No va a ser que se vaya la luz La gente se pone aquí una vela Pa' cagar I will catch you Bueno, ha reventado la bombilla del baño Que hijo de puta Que viene, que viene Que me quiere cachear en la mil Viene a por mil Ahí te va Muy bien ¿Quieres tirar la bola? ¿Dónde está la bola? Se ha tirado, bro Está en las escaleras En la entrada de las escaleras ¿Cómo? En la entradita de las escaleras Izquierda, izquierda ¿Aquí? No, sube, sube Sube Vale Ahí Te lo has pasado, tío Lo has pasado por encima No estoy viendo la bola, te lo juro Hostia, pues yo sí, ¿eh? ¿Cómo? O sea, ¿se ha perdido la bola? Vale, a ver Espérate, espérate ¿Ves el cacharro está tirando al suelo? No, espérate, espérate Sí, claro Me voy a pillar protección por si acaso Yo sé que ahora no está Por eso Intento hacer el combo directo Que son sorbidos A ver No eres askechudo Ah, la peco Es que está aquí la bola O sea Ah, pues sí Acaba de desaparecer de aquí Se ha como reiniciado No sé, tío Qué movida más rara Está bajando las escaleras el tío, ¿eh? Está aquí, justo donde la tiraste Lo veo Bajando escaleras Ahí Ahí lo tiene ¡Hijoputa! ¿Ahora qué? ¿Qué ha pasado? ¡Dios! Ay, mi madre Puto susto que me ha dado el cabrón Ahí apareciendo de granada En uno de los ataques ¡Dios! Pues ya está Lo dejamos por aquí Hoy me he comido mis palabras Me las he comido Dije el último día Que no me daba miedo el juego Y me hace el fantasma Un jumpscare Pues coño Me ha asustado Claro que sí ¿Quién no se asusta con esto? Aunque no siempre Simplemente voy a asustarme Supongo que alguna También voy a palmar Lo veremos en próximos capítulos Dejad un like si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Pasi uve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.